Y señores, tras las críticas, Revista Colombiana desactivó los comentarios en fotos de Luisa Dolevo y Pipe Bueno. Luisa Fernanda Dolevo y Pipe Bueno tienen una de las relaciones más comentadas de la farándula. Tras las críticas, Revista Colombiana desactivó los comentarios en una de sus fotos, y es que los internautas señalaron a la infancia ahora por iniciar un noviazgo poco después del fallecimiento de su ex. Luisa se ha defendido de los comentarios en redes sociales y parece que ya no le afecta. Además, hace varios meses confirmaron que se convertirán en padres de un niño. Según algunas de sus publicaciones, el pequeño se llamará Máximo y nacerá en octubre. Ahora la pareja es la imagen de la portada de una reconocida revista colombiana. Allí aparecen posando más enamorados que nunca y resaltando el vientre de la influenciadora. Sin embargo, parece que la imagen ha dado mucho de que hablar entre los internautas, y es que parece que debido a las críticas, la revista desactivó la opción de comentar la publicación. Muchos comentarios fueron sobre su relación y la polémica que genera, mientras que otros hacen énfasis en la instantánea, y es que el rostro del cantante se ve un poco diferente, por lo que algunos afirman que podía haber exceso de retoques. Aunque en la publicación de la revista no se puede comentar, Pipe reposteó la instantánea en su cuenta. Allí son varias personas las que también han hecho el mismo reclamo al respecto. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteB. Besos.